Bueno, en estos momentos no sé dónde ella se encuentra, porque ella no vive allá en mi casa, ella vive en la calle, no sé dónde ella está. Yo no estaba aquí, yo estaba afuera y llegué en la otra semana y no la he visto, porque ella va a durar dos y tres meses para ir allá a la casa. Y cuando llega allá, lo que vaya a destruir. Yo lo que necesito es ayuda, ayuda, que a veces me ayudan a ver si sacamos a esa muchacha de la calle. Yo la llevé a Santiago, a una rehabilitación a Santiago, de mujeres, y duró unos cuantos meses y a lo poco se reveló allá y lo que hizo fue que le entró a golpe a la mujer allá y se escapó y la encontraron en la clínica. Dígame una cosa, ¿desde cuándo Jennifer asume esa actitud, ese comportamiento, desde cuándo se les vio? ¿Y cómo? ¿Por qué pasó? Bueno, ella vivía en mi casa, estudiaba, estudiaba y un tipo ahí la involucró, se casó con ella, se la llevó para allá, para las dos las abieles y de ahí para adelante ella se metió a eso. No sé de ahí para adelante qué ha pasado con ella, pero no la he visto, yo llegué y yo no la he visto. ¿Qué tiempo entonces lleva ya? No tiene ya unos cuantos años, ya tiene unos cuantos años ya. Pero en el caso de yo que no la ve, ¿qué tiempo lleva? ¿Años también? No, 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 meses, meses tengo, porque yo no estaba aquí, yo llegué. ¿Qué pedirle entonces a Jennifer por estos medios ahora? Bueno, yo podría decirle, ¿verdad? Que trate de, que hemos tratado de ayudarla bastante. Yo incluso le arreglé una cama allá, una cama, tiene su cama para que esté tranquila allá y no ha estado tranquila. Ella lo que anda es en la calle, durmiendo en la calle y no sé, es rumbo de ella, yo no sé, ella lo que anda es de punto en punto.